Bueno, este convenio de la Fundación Parque de Minas es parte de la base que todo este año hemos firmado convenios muy importantes, como con el BPS, que tanto para jubilados como para pensionistas y funcionarios del BPS tienen descuentos muy especiales. Y con la ANEP y el CODICEN estamos haciendo lo propio. Ya hay muchísima interacción, las asambleas técnicos docentes se hacen en el parque, los retiros de fin de año, y hoy lo que estamos haciendo es a todo lo que son funcionarios, los familiares y las propias actividades del CODICEN van a tener un descuento muy especial, con lo cual para nosotros es importante, así le damos actividad a un complejo hotelero importante con más de 500 hectáreas en las sierras de Minas, con 170 habitaciones, y bueno, les estamos dando una nueva visión al parque, ya no es solamente para funcionarios de UTE y ANTEL, sino para todo el público en general, y eso se está notando. Después de la pandemia recuperamos muchísimo la actividad y hoy está siendo un lugar de mucha concurrencia, con una gastronomía muy modificada, una gastronomía más gourmet, y bueno, con muchísimas actividades, cabalgatas, actividades del aire libre, deporte, así que bueno, creemos que este convenio va a beneficiar mucho a los funcionarios, a sus familiares y obviamente a todas las actividades del CODICEN. Bien, lo saco de este tema, le pregunto a propósito de la transición, ya hay un gobierno electo, en ese sentido, desde UTE, ¿cómo se está trabajando para lo que va a ser la transición en el pasaje de gobierno? Bueno, nosotros estamos esperando las señales del gobierno electo, apenas ellos nos convoquen para hacer la transición, inmediatamente vamos a hacerla como corresponde, estos son cambios naturales en una democracia tan buena como la nuestra, y bueno, el relacionamiento también con la representante del Frente Amplio fue buena, obviamente cada uno con su postura, así que creo que no va a haber ningún tipo de inconveniente, tiene que haber muchísima tranquilidad en la población, que en UTE no va a haber ningún tipo de inconveniente.